Ya no puedo estar parado, con la mano tan vacía, tantas cosas debo hacer, y antes de que llegue el alba, y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar, lo haré de forma que al despertar, no me pueda ya olvidar, para que esta larga noche, ya no sea más oscura, arte grande dulce luna, que llene al cielo entero, para que pueda volver a mí, su sonrisa una hora, brilla el sol por la mañana, como nunca hiciste antes. Y para verle cantar, la canción que se aprendió, yo le construiré el silencio, que jamás nadie escuchó, despertaré a los amantes, que hablaré horas y horas, abracemos más fuerte, porque ella ama el amor, y corramos por las calles, y bailemos con la gente, porque ella ama la alegría, porque ella odia y rencor, y con cubos de pintura, pintaremos las paredes, largas calles y palacios, porque ella ama el color, recordamos muchas flores, que no tienen primavera, construyamos una cama, para amarnos de anochecer, y subamos hasta el cielo, y cojamos una estrella, porque Margarita suena, porque Margarita es bella, porque Margarita es dulce, porque Margarita vive, porque Margarita ama y lo hace una noche entera, porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol, porque Margarita es el viento, y no sabe que puede herirte, porque Margarita es todo, y ella es mi locura, Margarita, Margarita, Margarita me. Margarita, Margarita, Margarita me.